¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Como siempre les doy la bienvenida a Color TV. Ustedes seguramente ya saben que en este espacio fundamentalmente habita el color, pero también el arte, en todas sus expresiones, también las curiosidades, como en este caso lo que les he traído para hoy. Fíjense, hoy vamos a compartir con ustedes unas imágenes de street art, es decir, arte en la calle. Vamos a ver la primera de las obras. Aquí ven como una boca gigante que parece que sobresale de la calle, pero no. Está pintada y es a nivel plano, por supuesto, pero la sensación y la ilusión óptica que se crea es que realmente nos vamos a chocar con esa preciosa imagen. Ahora veamos la segunda. Aquí parecería que este chico está haciendo equilibrio sobre ese pequeño puentecito. Nada que ver, no teman. Si pisa por afuera no se va a caer porque ese pozo que da la sensación que estaría ahí no existe. Es también ilusión óptica. Y por último vamos a ver este que prácticamente nos produce vértigo. ¿Por qué? Porque claro, realmente esa ciudad que está allá abajo, ese precipicio, nada que ver. Ni la ciudad allá abajo existe, los señores no están al borde del precipicio y simplemente también, como les digo, es ilusión óptica, que está muy muy bien recreada por estos artistas que se dedican a hacer street art. Bueno, ahora sí, después de ver esto los invito a ver algo mucho mucho más simple, más básico y más elemental. Y es cómo pintar campanillas. Vean a ver qué les parece. Y hoy les voy a mostrar cómo podemos hacer campanillas. Son unas flores muy simples y muy atractivas. Y les voy a mostrar algunas de las posibilidades y algunas de las posiciones que les podemos dar a estas atractivas flores con las técnicas de pintura decorativa. Y por supuesto, antes de ponernos a trabajar, vamos a ver los materiales. Vamos a utilizar un pincel plano de pelo, uno finito o liner para las líneas y los detalles, pintura violeta y blanca, verde y color vainilla para las hojas y el sostén de las flores. Como siempre, utilizamos la doble carga, la hacemos en el costadito de la paleta. Y vamos a hacer la primera de las campanitas. Vamos a darle un sentido como visto de costado. De esta manera, podríamos hacer de cuenta que la campanita o campanilla, como les guste, se está viendo desde un costadito solamente. Como les digo, siempre podemos repasar, darle más color, más claridad, más luminosidad. De esta manera, daríamos el corte de costado de una campanilla. Hacemos así, hacemos amacar un poquito el pincel, lo repasamos, si es necesario se vuelve a recargar y ahí nos quedaría como la mitad de esta campanilla. Pero nosotros queremos hacerla en forma completa y vamos a tomar la pintura del color mismo que utilizamos y hacemos la otra parte girando y amacando nuestro pincel para lograr así un efecto de campanilla. Vamos a hacer otra en este lugar que se vea también como desde arriba, pero un poquito más matizada. Así hacemos la otra parte de abajo. Fíjense qué rápido que va saliendo estas flores tan tan simples y tan sencillas. Si ustedes quieren seguir completando la escena, vamos a llamarlo así, van tomando pintura y van armando su propio estilo. Vamos a hacer una con el color oscurito hacia arriba y entonces vamos a ver que nos queda como si fuese también vista de costado, pero con otra tonalidad. ¿Qué les parece? ¿Les va gustando? ¿Cómo va saliendo? Vamos a completar más arriba, por ejemplo, con otra del mismo color que hicimos recién, vista desde el costado. Y así podemos seguir haciendo campanillas hasta que nos parezca que nos quedó muy linda la composición. Si es necesario y si quiero en el mismo momento, puedo completar, por supuesto, con el color que aquí tengo del verde puesto, fíjense, lo estoy colocando de los dos lados del pincel, como hacemos siempre con la pintura decorativa. Hacemos la mezcla, la doble carga, de esta manera, de esta manera, y podemos completar las bases de nuestras campanillas. Podemos hacerlo así, podemos hacerlo como más chiquitito y apenas tomando una parte de las campanillas. Lo podemos hacer con un pincel más finito para que nos quede menos llamativo. Lo podemos hacer así como girando nuestro pincel y de esta manera se va a ir sosteniendo la flor. Y por último, vamos a hacer con un liner o con un pincel finito los cabitos o las partes que sostienen a nuestra flor. Lo podemos ir armando de la manera que más nos guste, podemos ir tomando distintas tonalidades, podemos ir jugando, podemos retocar si queremos algunas partes. Fíjense, y también lo que pueden hacer con blanco bien diluido es el centro de las campanitas que queda muy, muy atractivo y le hacemos como unos pinceladitas. Esto es como que va apareciendo de las flores y queda muy, muy atractivo porque son como los pistilos. Le pueden hacer un bordecito para darle más atractivo, para que nos dé como la sensación de que están más atrás, más adelante. Fíjense cuánto que podemos jugar con estas campanillas para darle más efecto. Fíjense, le podemos hacer un rayadito. Todo se puede hacer de acuerdo al gusto y de acuerdo también a lo que conozcamos de cada flor. De esta manera, muy simple y muy elemental. Yo se los voy enseñando y ustedes, por supuesto, le van a tener que dedicar un poquito más de trabajo. Pueden armar unas especies de guías, pueden ir haciendo hojas y flores, pueden ir trabajando todo a gusto y con mucho tiempo, por supuesto, porque ustedes en casa pueden trabajar muy, pero muy tranquilos. Fíjense cómo vamos decorando esta composición. Y bueno, de esta manera ustedes pueden trabajar hasta que queden muy contentos y muy conformes con la composición. Como ven, yo estoy repasando algunas partes de las cuales no estoy muy conforme. Bueno, en este caso lo vamos a dejar así porque es muy fácil y muy simple es esta composición con campanitas. Ustedes en casa, por supuesto, sigan trabajando, sigan haciéndole pequeños detalles para que quede mucho más atractivo, como les digo siempre. Fíjense, liñitas, detalles, qué bonitos que quedan y cómo hacen más elegante el trabajo. Y bien, ahora sí, después de ver esto, vamos a ir a un video, pero de aquellos. Esta vez les pido que, por favor, presten muchísima atención porque no solamente que no tiene desperdicios. Hay realmente un trabajo tan minucioso, tan espléndido de esta manzana. Ustedes dirán, pintar una manzana no es un acto tan fabuloso, pero vean este video a ver si lo es o no. Ustedes dirán, pintar una manzana no es un acto tan fabuloso. Ustedes dirán, pintar una manzana no es un acto tan fabuloso. Como, give me action, at the touch of a button, flying through hyperspace, in the computer interface. Stop, living on video. Stop, engine right, it's so good. Stop, sur un fusso de mierda. Stop, is this reality? Stop, it's so good. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero yo quiero ver otro aspecto de la geoconda. Fíjense, si ustedes recorren un poquito la web, nada más van a encontrar mil interpretaciones de esta personalidad tan increíble y tan enigmática de la geoconda. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, algunas de ellas. En este caso vamos a ver una muy moderna, con colores mucho más atractivos, más intensos. Una figura, podríamos decir, mucho más moderna que la original. También, por ejemplo, hay otros estilos, como hasta por computadoras fue realizada, por supuesto, en mapas de bits, en fragmentación de colores. También podrán ver acá a esta geoconda muy, muy canchera que está escuchando música, pero está hecha con una síntesis. Aquí el autor simplemente hizo unas pocas líneas y pudo reproducir a la geoconda. ¿Y quién no ha visto publicidades? Bueno, habremos visto miles de publicidades en medios gráficos, en cualquier tipo de medios y con muchísimas marcas, porque, bueno, da para mucho más la geoconda porque se ve que es muy, muy vendedora. Y bien, si vemos ahora este intento de retrato, podríamos decir, vemos que no fue de los más logrados. Aquí el autor o la autora quiso reproducirla a la geoconda, pero bueno, seguramente que con un poquito más de práctica, seguramente va a poder llegar muy, muy lejos. También vemos escenas cotidianas. Aquí la geoconda con un perrito, ¿por qué no? Y esta imagen es muy desestructurada. Aquí la vemos con una viserita muy, muy canchera. Y ahora esta es la que se lleva todos los aplausos. Sí, señor, la geoconda sacándose una selfie. Vean si no está muy graciosa, muy original. Esta toma en la cual ella se está tomando una fotografía y hasta la boca han modificado. Fíjense, ha puesto esa posición tan típica que se utiliza tanto ahora para sacarse una selfie. Y bueno, es una recreación ultra moderna de este enigmático personaje que es la geoconda. Bueno, espero que les haya gustado. Por lo menos es una simple síntesis que yo les he querido hacer. Y que vean la cantidad de inspiraciones que nos motiva este enigmático, que como les decía, este enigmático personaje. Bueno, gente, ahora sí nos despedimos con la original, por supuesto. Y de esta manera yo me despido hasta la próxima semana en este mismo horario y por supuesto por esta misma señal. Les tiro puñados de besos y nos vemos siempre. Chao. Les tiro puñados de besos y nos vemos en el próximo horario y nos vemos en el próximo horario.